Pronto podremos traducir esas runas de monstruos ahí. ¿Recuerdas el camino a la casa de la bruja? Sí, el bosque de las hojas color rojo sangre, al sur del lago. Sé justo a dónde ir. Espero que haya regresado de Alpha y me pueda revivir a mi mira. Parecía amable. Antes de que le cortaras la cabeza. No puedo creer que Valdur estuviera en nuestra casa. El dios Eysir. Y luchaste contra él. Y ganaste. Sí. Uno de los hijos de Odín. Hermano de Thor. Y ahora nos persigue con sus sobrinos. ¿Por qué? Si revivimos la cabeza podrás preguntarle. Bien. ¿Sabes? Es estúpido. Pero esperaba encontrar algún gigante en la montaña. Supongo que de verdad abandonaron mi carna. Excepto los que pierden. Quizás algún tipo de su especie. También eres el último de su especie. Por eso es que no te gusta hablar de... Mi especie. Me refiero... a su familia. Antes de madre. ¿Provienes de... una madre? ¿Un padre? No es momento para eso. Sí, señor. ¡Brock! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Le permitió tomar las riendas y montarlo sobre el lomo. Juntos mataron al ciervo y el caballo saboreó la victoria. Pero el cazador no liberó jamás al caballo y lo hizo su esclavo. Entonces vengar se le costó la libertad. Espero que haya valido la pena. No fue así. El agua bajó. Cuando la serpiente subió. Exacto. Lo sabía. Sé que es muy poderosa, pero ¿de verdad crees que la boca puede revivir una cabeza? Parece hábil en lo suyo y no tenemos nada que perder. Si no puede revivir la cabeza, ¿podemos quedárnosla? No, pero puedes dársela de comer a los peces. Muy bien. La tenemos ¡De alta! Apenas hemos tocado ¡Ey! Esto hace más que descifrar esas runas de Muspelheim También contiene la runa de viaje ¿Deberíamos visitar el Reino de Fuego? ¡Ah! ¡Inteligente! ¡Suscríbete! 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 Creo que ya lo tienes. ¡Lo hicimos! Oye, creo que veo otro de esos cuencos de arena ahí, en los que dibujé runas, pero no sé cómo llegar. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Es otro de esos cuencos de arena! Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Supongo que los dioses no son bienvenidos. ¡Ahí está! Espero que no nos haya olvidado. Niño, por aquí. ¿Qué es ese nombre? ¡Aquí vamos! ¡Diciosa! ¡Dracura a mi derecha! ¡Sí! ¡Toma eso! ¡El Dracura está durmido! ¡Ah! ¡Todo listo! ¡Diciosa! ¡Buen tiro! ¡Lo siento! ¡No estoy listo! ¡Diciosa! ¡No! ¡Listo! ¡Dejado enterrado! ¡Muy bien! ¿Puedes leerlo? ¡Sí, señor! ¡Muerte al dios Cuervo! ¡El señor de los colgados! ¿Puedes leerlo? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No! 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 cuenco de arena. ¿Qué dice? El halcón, el águila y la tórtola. Nadan sobre los océanos en lo alto. ¿Qué? Esas runas en la roca. ¡No dicen nada! ¡Son garabatos! ¡Seguro encontraremos la respuesta por aquí! ¡Detrás de ti! ¡Estoy listo! ¡Uno menos! ¡No! 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 Aquí, niño ¡Oh! Las demás runas estaban ocultas sobre la colina ¡Esa es Binder! ¡Viento! De vuelta al cuenco de arena Creo que ya tenemos el conjunto completo ¡Dibújala! Sí, señor ¡Mira lo que hizo! ¡Mira lo que hizo! ¡Padre está aquí! ¿Por qué hiciste eso? Ella no es confiable ¿Por qué es una diosa? No has aprendido nada, niño Pero nos ha ayudado mucho Mintió Algunas personas valoran su privacidad Es mejor no juzgar, hermano Cuando necesite tu consejo, cabeza Te lo pediré Me parece bien Llévame al templo de Tyr en el Lago de los Nueve Y te llevaré a Jotunheim como prometí Conocemos el templo ¿Qué hay en él? Solo el último gigante vivo, Midgard ¿Quién mejor que un gigante para guiarnos? ¿La serpiente del mundo? Espera, ¿puedes comunicarte con ella? Así es Habla una lengua oscura Más antigua que las mismas montañas No hay nadie en Midgard que pueda hablarla Bueno, excepto yo ¿En serio? Es cierto Pese a las apariencias Jormungandr es un conversador brillante Mimil ¿Por qué te escogió Frey en el rostro? No Habla de Baldur Dice que nada puede dañar Sí Baldur fue bendecido con invulnerabilidad A todas las amenazas físicas o mágicas La arrogancia de un dios Todos tenemos nuestro punto débil Temo que él no Baldur fue bendecido con invulnerabilidad A todas las amenazas físicas o mágicas Eso ya lo dijiste, Mimil Ah, sí ¿Cuál es la fuente de este poder? Bueno, por lo que recuerdo Involucrada... ¿Un hechizo? ¡Mimil! Partes de mi cerebro deben estar todavía reviviendo Solo necesito un momento para terminar de despertar Espero que no se haya roto ¡Mimil! Estamos en el lago Perfecto Atraca cerca del puente Cabeza, ¿cómo hablamos con la serpiente? Hay un cuerno en una plataforma en la mitad del puente Llevame ahí ¡Al fin! ¡El cuerno! Bien, ahora acércame los labios al cuerno Mira eso El agua bajó todavía más Ahora se ven más estatuas y torres de los reinos Incluso veo nuevos lugares para explorar ahí en la costa ¿Dónde está el cincel? Lo primero es que encuentres un bote ¡Gracias! 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 Gracias.